Hola, ¿qué tal amigos del Milano Latin Festival? Yo soy Paula Romina. Y yo soy Manuel Efeula. Hoy tenemos aquí, por primera vez en el Milano Latin Festival, el Grupo 5, que he hecho un exitoso sold out aquí en el Milano Latin Festival, cerrando la gira europea aquí con nosotros. ¡Felicitaciones! Bienvenido. Hola, Manuel. ¿Cómo estás, Paula? Bueno, muy felices, contentos, emocionados, agradecidos sobre todo, agradecidos con Dios, agradecidos con el público por este sold out maravilloso. Para nosotros fue de tremenda sorpresa enterarnos ahí en Perú que salieron a la venta y se acabaron las entradas y nosotros decíamos ¡Wow! Nos llamaron los organizadores del festival a felicitarnos, que era la primera vez que pasaba esto. Y para nosotros, sinceramente, pues no nos cabe la dicha en el corazón, no nos cabe tanto cariño que nos brinda el público. Y como te repito, y siempre agradecido con Dios por todo lo que está pasando con Grupo 5. Y feliz, feliz por este concierto tan loco, de verdad. Tanta gente y tantos latinos reunidos. Sí. En la mayoría peruanos me asombró mucho cuando pregunté ¿Quiénes vienen por primera vez? Y casi todo el recinto venía por primera vez. Banderas de Ecuador, de Colombia, Venezuela, Brasil. Es muy bonito, ¿sabes? Es muy bonito. Nosotros como artistas, pues agradecemos siempre eso, el cariño, porque nosotros vivimos de eso. Y es muy bonito, muy bonito estar aquí. Otra pregunta, ¿cómo van a seguir estas celebraciones de los 51 años de carrera de Grupo 5? ¿Qué nos esperas? Bueno, inició el año con tres estadios, tres estadios nacionales allá en Perú, en Lima, Perú. La hemos pasado muy bien, celebrando los 51 años en Lima. Luego hemos venido para acá, para Europa, de gira. Y ahora regresamos ya a dar una gira por el interior del país. En cada ciudad vamos a llevar el show a lo grande, celebrando los 51 de Grupo 5. Y hay muchos planes, ¿no? Hay muchos planes. Tuvimos recientemente un lanzamiento con grandes amigos como Mike Bahía y Guayna. Se viene otro con el maestro Fonseca. Se viene otro con Ráfaga de Argentina, que son súper queridos. Y trabajando, trabajando mucho porque el público lo pide y porque nosotros también estamos con todas las ganas de seguirle entregando al público cosas bonitas, de seguir devolviendo ese cariño que ellos nos regalan. Así que todo el mundo atento. Vamos a estar bailando mucho más cumbia todavía. Vamos a estar disfrutando de nuevas canciones. Sí, se notó bastante el cariño de ustedes y el feeling que tienen con el público. Y nosotros queríamos saber, bueno, ustedes han sido calificados por la revista de Billboard como el grupo más popular de cumbia a nivel mundial. Algo súper increíble. ¿Y cómo ha evolucionado la música de ustedes en todos esos años para acoger siempre más oyentes? Bueno, son 51 años y fíjate que mi papá en la época con su hermano pues empezaron tocando baladas, que era el ritmo de moda en esa época, en los 70s. Las fiestas eran en las ciudades y se bailaban las baladas. No es como ahora, bueno, como ahorita uno sale a bailar, pues, este, urbano, reggaetón, una salsita, una cumbia, lo que sea. Bueno, en esa época eran baladas, disco, pop, al menos en Perú pasaba eso. Luego llega una onda tropical y el grupo 5 se mueve por el lado de cumbia. Mi papá era el cantante principal. Él fallece en el 99 y siempre le gustaba grabar de todo un poco. Su disco era de cumbia, pero por ahí le metía una salsita, por ahí le metía un merengue y siempre como estando en la onda con lo que la gente pedía. De hecho, ese es el ADN de Grupo 5 porque te acabo de decir que eran baladas y se movió para cumbia porque la gente lo quería. Y luego vienen mis hermanos, un trabajo impecable de él, Mary Andy, después de la muerte de mi papá, desde el año 99. Yo me incorporé en el 2015, estudié en Berklee College of Music y desde entonces hemos empezado a trabajar en recuperar lo que el grupo 5 antes tenía, que era un cantante principal. En toda banda siempre se necesita un cantante principal porque es la estabilidad de una banda. Entonces, finalmente, teniendo estas estabilidades que hemos podido iniciar muchos, muchos sueños que hemos tenido a lo largo de los años, pero que no se podían cumplir y estos son los resultados. O sea, hoy por hoy hay que estarse moviendo con lo que el público pide, muchos feats. Hicimos desde hace dos años empezamos este trabajo grande de los feats con Noel Chágeris de Sin Bandera, con el maestro Luis Enrique de Salsero, el Canario, Ángela Leyva de Argentina, Ian Marco, Daniela Darkur, la maestra de Bayón, Raúl Romero, el maestro Eddie Herrera, que hicimos un hit el año pasado, la canción del año se llama Amor Vuelve. Y para nosotros, pues, como cada feat, te hace como un préstamo de público, ¿no? Entonces, el maestro Eddie Herrera en Perú, hoy por hoy, está llegando a dar giras increíbles con esta canción Amor Vuelve y a nosotros también nos escriben mucho de allá, de Dominical. Y para nosotros, pues, es bonito porque te das a conocer de alguna u otra manera con estas colaboraciones. Y bueno, la parte difícil viene porque las colaboraciones se hacen cuando las dos partes quieren. Entonces, tiene que haber como que un match, un feeling, un sí, no solamente como que, oye, vamos a hacer una colaboración y ya, ya, no, porque no funciona. Y de esta cosa me surge una otra pregunta. Visto que hablamos de colaboraciones entre países y de Italia, visto que aquí en Italia tienen un éxito enorme, un gran público de peruanos, de latinos, pero en el medio de la gente habían también italianos. Sí, sí, había, sí, 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 sí. Así que, no sé, ¿le gustaría fusionar con un italiano? Pues, fíjate que venía en el avión y me dijeron que había una chica que había, estaba concursando la cumbia del algo era. Sí, Angelina Mangue. Esa, 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 Angelina Mangue, Angelina Mangue. Y la escuché y mira cómo es el mundo chiquito porque estaba el encargado a bordo y me dice, ¿ustedes qué hacen? Le digo, hacemos cumbia, somos de Perú. Me dice, ah, mira, acá está de moda. Y claro, se le entendía poco español porque era italiano. Y me lo hizo escuchar y yo decía, oye, y qué chévere sería hacer una colaboración. Bueno, pero como te repetí y como te contaba hace ratito, las colaboraciones surgen a través de primero una amistad, de primero un acercamiento, ¿no? Es, es, es muy, es muy sensible esa parte del músico para poder colaborar, ¿no? Porque no sabes en lo que te metes. Entonces, hay que saber con quién vas a compartir una canción que es con lo que nosotros pues prácticamente sobrevivimos en el mundo, ¿no? Entonces, pero nos encantaría. Sería hermoso, 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 hermoso. Bueno, súper interesante todo lo que nos acabas de contar, la historia un poco de cómo se ha estado trabajando Grupo 5 hasta el día de hoy. Y bueno, a propósito del fenómeno de TikTok, las canciones de ustedes están literal viral en esta plataforma. Y quisiéramos saber, en tu opinión, ¿tú crees que ahora los jóvenes están más como que propensos a escuchar música a cumbia? Bueno, yo no diría, no quisiera encerrar a todos en cumbia, pero que cada uno elige qué le gusta escuchar. Eso sí, pero te puedo asegurar por lo que veo en los conciertos es que Grupo 5 al tener muchos años reúne desde niños, vi a una niña de 8 años gritando a todo pulmón, cantando y ahí está, mira, y Dios mío, yo decía, 8 años, ¿qué le han hecho a esa niña? ¿Cómo cantaba con dolor y todo? Y ves 8, ves jóvenes, ves a los papás, a los abuelos. Grupo 5 es esta agrupación tradicional que reúne a toda la familia. Entonces, obviamente, pues, estamos siempre en el corazón de la gente, gracias a Dios. y creo que esto de las plataformas digitales es muy importante, es muy importante sobre todo para nosotros seguir manteniendo la cumbia viva, seguir estando en sintonía, como se dice. Tuvimos hace poquito el tren de la culebrítica, luego ahorita el tren de Tú no eres un ángel con Wine en My Bahía y bueno, se le agradece al público porque al final son ellos los que deciden si lo hacen o no. Sí, los tren de te conecten con el público, la gente le gusta bailar y seguir. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista. Última cosa, te pido si quieres despedirte al público de Milano Latin Festival con un saludo. A toda mi linda gente del público que sigue al Milano Latin Festival, que Dios me los bendiga, espero verlos pronto en otra edición. Un saludo de parte de todos los chicos del Grupo Cinco. Muchísimas gracias por esta entrevista. Bueno, chicos, y nosotros nos vemos a la próxima. Chao.